El invitado que tenemos para hoy lo he conocido y reconocido tantas veces en la televisión, en el cine, en el teatro, en situaciones en que ha recibido uno de los tantos premios. Y sin embargo nunca habíamos conversado. Por eso cuando nos encontramos para este reportaje, yo nos saludé como si fuese un amigo, un familiar. Está tan cerca la gente que nos entrega a través de sus personajes, emociones, sentimientos, las que nos hace pensar, que nos pertenece. Hoy, en Colectivo Imaginario, Julio Chávez, la vida entera dedicada a una gran pasión, el arte, que expresan la pintura, la escultura y la creación de personajes para los que se entrega en cuerpo y alma. Les presentamos ahora a nuestros estimados anunciantes. Julio Chávez no se expone fácilmente, no es muy amigo de los reportajes y sin embargo, cuando se entrega, como lo hace en su trabajo, se entrega con muchísima generosidad. Sin embargo, eligió un lugar neutro. Estábamos en las butacas del teatro en el cual él estaba representando a Red, en el cual él toma la historia de Rothko, un pintor muy famoso que pintaba en los Estados Unidos. Y con esto se identifica con su propia vida, ya que él les pinta, hace escultura, tiene como una doble vida en el arte. Pues estábamos como espectadores de la que sería la confesión que trataríamos de encontrar acerca de las claves de su trabajo y de su talento. Julio Chávez puede ser un armenio tosudo y sensible, como el José Chocatlián en Tratame Bien. O un exquisito travesti que cuenta su compleja historia en Yo soy mi propia mujer. O un silencioso custodio que al fin se atreve a convertirse en asesino. Sí, sí, este es el talento. Nos hablas mucho del trabajo, de la rutina, del esfuerzo cotidiano, del perfeccionamiento. Pero tiene que haber allí un pávilo, ¿no? Un pávilo para la llama del talento. Lo que yo llamo talento es la capacidad de tener libertad, saber mantenerse sujeto al objeto y un instrumento que pueda comunicar esa situación entre la necesidad y la libertad. Vos podés tener un instrumento con una enorme libertad, pero un instrumento que no se sujeta a ningún objeto ni a ninguna ley. Va a ser muy difícil que eso produzca lo que llamamos talento. El talento para mí es un matrimonio. Con tus alumnos, que tenés muchos y has tenido algunos que ya pasaron, digamos, forman parte de la historia del Teatro Argentino, ¿con tus alumnos vos tenés percepción de ese talento cuando aparecen? Es muy difícil encontrar a alguien que ya haya establecido ese matrimonio. Porque ese es un matrimonio que se va armando. Puedes advertir que hay fenómenos que vienen ya al matrimonio armado. Que decís, hay, 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 hay espíritu, hay trabajador, hay, ¿entendés? Hay madera, hay carpintero, hay clavos y hay modelo. ¿Vos no tuviste? No. Yo he tenido que aprender a hacer un matrimonio. Porque yo tengo un temperamento muy difícil de montar. Y yo creo que uno debe aprender a montar sobre el temperamento. Porque si no es un caballo desbocado. ¿Dominarlo? Saber gobernarlo. Que es diferente que dominar. Porque gobernar tiene que ver con un arte de entendimiento. De saber cómo soltar, cuándo soltar, cuándo uno dejarse ir, cuándo uno llevar. Entonces a mí me gusta la palabra gobernar. Y a mí me ha costado y me cuesta mucho gobernar. Uno puede percibir tantos matices en tu actuación. Uno puede decir esto de cualquier buen actor. Pero en tu caso particularmente, ¿no? Y una especie de capacidad de transmitir desde el silencio que muy pocos actores tienen. Yo tengo la dicha de haber hecho una trilogía acerca del silencio. Yo fui a una de tres películas que se llaman Extraño, se llama El Otro y se llama El Custodio. Tres películas que hice al hilo, las tres. Y donde casi ni hablaba. Al punto que ya se me estaba catalogando como un actor que no habla. Y dije, yo voy a contar que los silencios no se parecen ninguno a ninguno. Porque el silencio es, casi te diría, un mundo de una enorme potencia contenida. Que puede comunicar muchas cosas diferentes. El silencio, por ejemplo, que hace en Custodio, con una película de Rodrigo Moreno, que era El Silencio de la Espera. Cuando la existencia de un ser humano está pasando y esa propia existencia no tiene ningún valor, porque él está para cuidar la existencia de un otro. Que es el Custodio. La existencia del ministro. Eso en la película se comunica. El mercado perdió volumen y volatilidad porque no tener una noticia que conduzca la existencia de inversión. Todos se sienten en cuenta. Creo que la bolsa está juntando presión, pero no se sabe para dónde va a disparar. No, no, no. Y lo mismo el tiempo de la existencia del otro, que es un tiempo de reflexión. Un tiempo justamente el opuesto. Un tiempo de silencio donde el ser humano se siente palpitar en su existencia. Totalmente diferente a los síntomas. Y cuando terminé esa película dije, Julio, tenés que hacer algo donde la gente sepa que hablas. Y cayó en mis manos una obra que se llama Yo soy mi propia mujer, que era un monólogo, no era un monólogo, era un unipersonal, donde hacía un travesti alemán y donde hacía una autora al mismo tiempo. Y que no paré de hablar durante una hora diez en la escena. Pero además tu gestualidad en esa obra. Yo dije, este travesti alemán es como era Frau Frank. Frau Frank era una señora que vivía a la vuelta de casa, que se llamaba Frank, y que tenía un acento tan particular. Y como estaba Alemania, y estaba Argentina, y yo dije, es algo que cuando yo empiezo a hablar como Frau Frank, o como yo creo que hablaba ella, se despierte en mí un mundo tan particular. Como un utensilio de esos que es para la torta, la pisa canaz, ¿cómo se dice esto? Yo tenía una gran masa de madera, y pensé, esto va a ser mi arma. Yo no tenía miedo de morir, no, yo pensé, él va a matar a mi mamá. Yo soy el único que lo puede evitar. Solamente, bueno, en todo caso voy a decir, ¿cómo lo haces? Entrego mi instrumento a que me relate a mí mismo eso que quiero. Tengo fe, soy infantil, porque tengo, y es algo que espero no perder, el deseo de creer. No sé si creo de entrada, pero me gusta hacer cosas para atrapar mi creencia, y mi credibilidad, y mi inocencia. Julio Chávez decía, mis creencias, mi credibilidad, mi inocencia. Y esta palabra se puede aplicar a Adolfo Bío y Casares. Vamos a comentar la invención de Morel, compartirla, recordar que tenemos que leerla, cuando todavía como escritor era un inocente, desde mi punto de vista. Después de la pausa, Julio Chávez, Bío y Casares. En instantes. Yo no sé si Julio Chávez ha tenido la experiencia de leer la invención de Morel, pero ahora nos habla de sus experiencias. La experiencia, que en tu caso parece sostener una vocación pareja, ¿no? Digo, la entrega que requiere el teatro, el cine, que es tan fragmentado, y la televisión que es tan urgente. Yo encuentro que he tenido estupendas experiencias en los tres espacios, y muy malas en los tres espacios. Cada una, como bien lo dijiste vos, tiene en sí mismo, como dijiste, la urgencia de la televisión, lo cortado del cine, que hoy televisión y cine son dos elementos que se fueron acercando un poco, porque si bien el cine es mucho más cortado, no es así, que la televisión, la dinámica, la técnica, empieza a asemejarse mucho al cine. En otros tiempos, tal vez, pero antes la televisión era televisión. Y no se salía, no había, las cámaras inclusive, no es así, eran cámaras de televisión. El teatro también tiene otras leyes, obviamente, el teatro ya sabemos que es algo que está presente ahí, se hace en el momento y se terminó en el momento. Yo te voy a ser sincero, si bien, seguramente, técnicamente, debo apelar a cosas diferentes, yo no siento la diferencia. Yo no siento la diferencia. La entrega tuya siempre es la misma, yo por lo menos veo que está tu cuerpo íntegramente entregado. Intento, intento, para mí no existe eso de actuar para la televisión, actuar para el teatro, una turma. Yo siento, por supuesto, hay ciertas leyes, el cine, un movimiento así significa corte, porque te fuiste de cuadro, son cuestiones técnicas, pero una vez que eso lo comprendiste, tu alma aprende a expresarse en el interior de ese margen, digamos, pero las preguntas y los problemas y todo empiezan a semejarse mucho. ¿Cómo se aprende la letra para una obra teatral como Red, por ejemplo, u otras? La letra es algo extraordinario, la letra es como un músculo. Con el tiempo se fortalece, al comienzo las sensaciones, no voy a poder. Cuando vos empezaste, cuando yo empiezo a estudiar la letra, empiezo a estudiar la primer, al final párrafo, lo trato de decir y veo que no me acuerdo, y veo que faltan 95 hojas, y digo, no voy a poder, no voy a poder. Pero después decía, bueno, repetí, repetí. Y un día pasaron dos hojas, y después cuatro hojas, y la vas repitiendo y te vas acordando, y después empiezas a hacer como la bicicleta. Los piecitos van y aprenden. Yo no conozco ningún actor que no haya sido actor porque no tiene memoria. La gran fantasía que tienen muchas personas acerca de la memoria, la memoria se entrena, es algo que se entrena. El gran problema que una vez que te aprendiste la letra es cómo la decís. Si el problema puedes aprendértela, no hay problema. El problema es cómo la decís. ¡Afuera, dije! Yo tengo en relación a la enseñanza un enorme respeto. Para mí el vínculo más importante que yo he experimentado en mi vida es el vínculo con el Maestro. Es más fuerte que el vínculo con mis padres. Y es más fuerte que el vínculo con las parejas y con los amigos. Para mí la palabra Maestro, la palabra alumno, yo no sé por qué los he puesto en el escalón más alto que hay de mi biblioteca. ¿Y qué cara pones si los nombras a tus grandes maestros? Agustoni me advirtió acerca de que el caballo que tengo me va a dar muchos problemas. Al eso me llenó de ternura. De una ternura muy importante para cuando uno empieza. Además de que es un hombre que sabe mucho, es un hombre que mira con una enorme ternura la labor de uno. Y esa enorme ternura a mí me ha ayudado mucho para sostener el enorme conocimiento que uno advierte en Fernández. Que uno diría que tiene ternura. Diría que tiene una exigencia arrasadora. Y yo siempre he pensado después que si yo no hubiese tenido la ternura con la que me miró Aleso, yo no sé si hubiera podido soportar la mirada de Fernández. Pero como venía bien alimentado, ¿entendés? Y vino Fernández con esa mirada arrolladora acerca de lo que es el teatro extraordinario también, yo lo pude soportar 17 años. ¿Qué le pasa, Benítez? ¿Se olvidó que renuncié? Estoy afuera. ¿No recuerda por qué? ¿Le falla la memoria? No, no me olvidé. Creo que es una buena oportunidad de corregir errores. Pero eso no tiene arreglo, comisario. Cuatro chicos murieron por mi culpa. ¿Hay alguien enojado conmigo? Pues tiene razón. Yo también estaría enojado. Los vivos, los que aún pueden evitar que mueran, eso en mi calle se llama extorsión. La mía se llama sentido común. De eso nunca tuve. La doctora lo sabe mejor que yo. Y usted también. Cuando yo tenía 15 años ya había decidido que quería ser actor. Y mi padre, mi padre en ese sentido fue siempre muy tierno conmigo. Mi madre se reía. Porque a ella le parecía una ocurrencia. Porque a ella le causaba gracia tal vez la seriedad que yo tenía. Y mi padre, mi padre si yo le hubiera dicho que iba a ser abogado, me traía un libro de abogacía. Si le decía que iba a ser médico, me traía un delantal. Si le decía que iba a ser cocinero, me traía una espumadera. Él escuchaba que quería ser y él me traía algún objeto que tenía que ver con eso. Y cuando yo le decía, pero papá, tanta fe tenés en mí, me decía, sí. Pero si me va mal, no te va a ir mal. Y si yo le digo cualquier cosa, lo que sea. Este hombre fue un Abraham en mi vida. Tenía fe. Y le dijiste que era ser actor. Sí, y el orgullo que él sentía. Ah, sí. Y para él, para el Pepe Soriano, era el mejor actor del país. Y cuando yo trabajé con Pepe Soriano en el año 80, mi padre no podía levantar la mirada del orgullo que sentía. Era un hombre en ese sentido tan generoso para conmigo. Un poco exigente también. Porque depositar tanta fe en un objeto fallado es muy exigente. Y tu madre se reía del objeto fallado. Sí, mi madre, sí. Mi madre cuando salió de ver un oso rojo, me miró de arriba hacia abajo, así, casi con displicencia. Y me preguntó, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice qué, mamá? ¿Cómo hiciste para hacer ese papel? Como mirándome con cara de, mira vos a lo que te atreviste. Y sí, me encantó hacerlo reír a Julio Chávez, aunque sea en ese instante en el que recordaba a su madre. Gracias por la generosidad con que él compartió cosas muy, muy profundas de su vida. Su honestidad, la claridad con que lo hizo, la inteligencia. Y también la inteligencia de la invención de Morel, de Adolfo Bío y Cazares, cuya lectura he recomendado hoy. A ustedes que nos han acompañado. Gracias y será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por ver el video.